¡Aló! ¡Mamá! Sí, sí, ¿tú te has dado cuenta? Está la única comedia que Juan Carlos no ha podido volver a hacer. ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! ¿Es qué? ¿Qué? ¿Vienen todos para acá? ¡Pues déjame arreglar ahí la casa! ¡Más bien! ¡Me entró todo ahora! ¡Mira, deja tu COVID! ¡Me entró todo! ¡Mira, deja tu COVID! ¡Que mamá viene para acá y me llamó! ¡Deja tu COVID! ¿Cómo que te entró todo? ¡En un polvo de que de Sahara que anda por ahí toda la semana caminando por aquí! ¡Ese nomás le falta traer la maleta porque hay para más que aquí que hay en Sahara! ¡Eh, polvo para aquí, eh! ¡Que no tengo ni polvo! ¡No, pero! ¡Pero ese polvo está tan loco así porque es loco! ¡Y qué es, polvo! ¡Le malo que estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ven acá! ¡Pero oye! ¡Vete con tu copia! ¡Oye, mutra! ¡Eh! ¡Siento que harás una pregunta! ¡Ajá! ¡Pues no, no le pica la mano! ¿Qué es eso? ¡Dique cuay todo eso! ¡Cuay vos! ¡Dique! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues a mí me va a regalar uno tenis y me picaba ese pie ahorita! ¡Mira! ¡Eso tenis! ¡Eso es masamotra! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dique toni! ¡Sí, masamotra y sin corte también ligado con todo! ¡Mire! ¡Yo me baño el diario! ¡Oye, ahora! ¡Oye! ¡Está bien en el concierto de la IFA! ¡Ya! ¡Ay, no me voy! ¡Me voy a acostar! ¡Está bien en el concierto de la IFA! ¡Pero y el concierto de la IFA no es esta! ¡Oye, el concierto de la IFA es como la chupisco a la nueve! ¡No! ¡Yo dejé la parte de mí a grabar! ¡Que la pongan cuando yo quiera! ¡Me lo tengo! ¡Pero Pujasio! ¡Pero tú estás loco! ¡Te has muerto! ¡Ay, mi padre! ¡Este hombre de verdad que se ha puesto loco! ¡Sí! ¡Pujasio! ¡Te guaidé! ¡Loco! ¡Espérate! ¿Y los camarones que yo te dije que quería? ¿Me los guaidaste? ¡Claro que sí! ¡Pero! ¡Ah! ¡Los camarones! ¡No! ¡Pero te guaidé algo guay que los camarones! ¿Y qué? ¡Coditos! ¡Ah! ¡Los camarones! ¡Sí! ¡Vate! ¡Cordate ese codito! ¡Oye! ¡Todo está en la mente! ¡Piensa que los coditos son los camarones! ¡Todo está en tu mente! ¡Sí, mi amor! ¡Ay, mi madre! ¿Quiere estaré más en este barrio? ¡Claro, mi amor! ¡Ahora me mudaré a un residencial! ¡No! 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 ¡Ya no es historia, mi amor! ¡Ya no me voy a ir! ¡Que te voy a comprar mi penhau! ¡Que te voy a comprar mi penhau! ¡¿Le mando mi talla?! Voy a comprar mi penhau! ¡No voy de este barrio, mi amor! No, mi amor. Ahí ¡Yo no voy a ir! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo soy mujer de teteo! Venga pa el penhau! ¡Que pa el penhau! ¡Que vamos! ¡No venga pa'ca! ¡Es... Montra, te voy a decir una cosa. El lugar donde yo me voy a mudar es un lugar exclusivo. Así que hay posibilidades de que yo cambie hasta de servicio. Usted sin mí no vive. Usted sin mí no puede. Ay, mi madre. Pero no llores, porque nadie sabe. Cuando viene a ver con todo ese dinero que voy a tener. Rodeada de la alta alcuna. Así que, mi amor, ya. ¿Y qué es eso? Cuña. Donde va a haber gente con dinero. Gente con posición económica así alto nivel. Cómo me lo merezco, mi amor. ¿Y usted tiene cuarto pa' eso? Claro, mi amor. Hoy justamente va a llegar una persona para hacer las últimas. Porque ya yo tengo, mi amor, el dinero del penthouse. Tanto cabe. Sí. Ahora simplemente la entrevista, mi amor, para el residencial. No se lleve de ella. Ay. Gracias. Hola, señor entrevistador. Muchas gracias. Saludos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo se siente? ¿Se puede sentar, caballero? Ay, muchas gracias. Món, món, món. Món, món, te puedes sentar. A ver, déjeme dar una impresionadita primero. Ay, sí. Inspicciones. Sí, sí. Yo me imagino que usted sabe por qué yo estoy aquí, ¿verdad? Ay, claro. Claro, sabemos. Claro. Sí, como usted pretende mudarse a uno de los mejores lugares de este país para vivir. Ay, sí. Usted sabe que es un sitio muy exclusivo. Ay, sí. Y no permitimos a todo tipo de personas. Entonces, esta entrevista es la última parte ya para poder darle el sí, para que pueda acceder a esa parte exquisita de la alta sociedad. Ay, sí. Eh, bueno, vamos a iniciar con la pregunta. Ay, sí. ¿Tiene usted pareja? Bueno. Sí, el morreno de guasá. Contra. ¿Cómo que el morreno de guasá es? No, mire, el morreno de guasá se hizo bigrai por lo menos. Ah. Sí. Sí. Ay, el periódico, el periódico. Entonces, ¿tiene o no tiene? ¿El guasá o no? No, 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 no. Bueno, sí, yo tengo pareja. Lo que sucede es que él no vive aquí en el país. Ah, ok. Y él viene así, tú sabes, en vacaciones. Ok, sí. ¿Qué tipo de música usted escucha? Ay, me... ¡Otra! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Mire, mire! Los moradores de la América están hartos de... ¡Plim, plim, 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 plim! ¡Ah! 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 ¡Eso dice el encabezado del periódico! Sí, 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 pero no eso es lo que usted escucha. No, no, yo escucho la sinfonía de Beethoven. ¡Ah! ¡Ay, sí! Mucho mejor, sí, porque imagínese. Eh, recibe... ¿recibe usted visita? ¡Claro! 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 ¡Todos son juqueros! ¡No, no! ¡Todos son juqueros! ¡No, yo no fumo juca! ¡Ven, dame, Montres, que aquí no viene nadie que fume juca! ¡No, no, no! Es que, mire, los jóvenes que van a la discoteca de ahora, ¡todos son juqueros! ¡Todos van a la fuma juca! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es lo que dice este periódico! ¡Pero no es su visita, no! ¡No, no! ¡Mi visita a mí simplemente me visita mi familia, valga la redundancia! ¡Mi familia! ¡Yo soy muy familia! ¡Ok! ¡Claro! ¡Sería difícil confundir su casa! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Sí! Eh, eh... ¿Tiene usted mascotas? ¡Sí! ¡En el pecuezo tiene mascota! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Yo me baño bien! ¡Miren, cómo que yo tengo cotas en el cocote! No! ¡Pero que ha! ¡No! 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 ¡Mire! ¡Una pollera! Eh! 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 ¡Rio San Juan se hizo famosa! ¡Porque los pollos tenían mascota en el pecuezo y en la pata! ¡Cota! ¡Cota! Ah, sí, sí, sí. Cota. Ay, no, es que yo lo estoy viendo bien, eh, doña. Ay, que no apoyera. ¿Qué cosa pasa? Ay, sí. Pero usted tiene mascota, eh. Bueno, sí, yo tengo un pato. Un pato. Yo lo tengo en la finca. Yo tengo un pato. En caso de que le demos el sí para que se mude y eso, más o menos, ¿a qué hora usted se acuesta? Bueno, yo a las nueve. Sí, eso se la digo yo. A las cuatro de la mañana. No, no, eso lo dice el periódico. No, que yo se la estoy diciendo. Usted se acuesta a las cuatro de la mañana. Dígale a las dos. A las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. Dígale a las tres. Dígale a las tres. Dígale a las tres. Dígale a las tres. Gracias.